Gracias por seguir con nosotros. Una familia latina vive momentos de gran sufrimiento después de que la madre, quien se ganaba la vida colectando botellas de aluminio, fuera atropellada mortalmente. Vamos directamente con José Luis Muñoz, quien tiene todos los detalles de esta trágica historia. Adelante, José Luis. Gracias, muy buenas tardes. Los familiares de la señora que fue brutalmente atropellada están buscando la ayuda del público para repatriar el cuerpo de su madre a su tierra natal, Puebla, México. Lamentablemente, no tienen los recursos monetarios para hacerlo. Los ha dejado a toda la familia, a los nietos, a todos. Prácticamente les ha destruido la vida. Cala hondo el dolor en el corazón de Miguel Aguilar Tapia, hijo de la señora María Luisa Tapia, una sobreviviente de cáncer que esta vez perdió la batalla contra la muerte al ser atropellada. La señora ahorita tenía deseos, estaba con entusiasmo de comenzar una vida nueva. La madre hispana fue atropellada a las 6 de la mañana cuando recogía contenedores de aluminio y plástico de los botes de basura de la calle Maquí, cerca de la avenida Gage, en el sur de Los Ángeles. Se dio una vuelta a una muchacha y cuando iba de reversa, yo creo que se equivocó. En vez de enfrenar, aceleró más y pasó a atropellar a la señora. La presunta responsable de esta tragedia fue una conductora de solamente 16 años de edad a bordo de un automóvil Land Rover. La mujer se quedó en la escena del accidente. El vehículo se había quedado encima de ella hasta que alguien le dijo que se quitara. Fue cuando la muchacha reaccionó y se movió. ¿Cómo le avisaron a la familia acerca de esta desgracia? Un testigo que miró el accidente fue quien se quedó con el teléfono de mi mamá y él comenzó a contactar a alguien que contestara, que la conociera. Si usted desea ayudar a los familiares de la abuelita que deja a 12 nietos tristes, puede visitar la página gofoundme.com bajo el nombre de Tía Luisa's Funeral. Y aparte de la página gofoundme.com, afortunadamente la familia Aguilar está recibiendo ayuda de parte del Consulado de México y la organización Poblanos Unidos USA. Eso es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Esperemos que puedan recolectar toda la ayuda necesaria. Gracias por tu reporte, José Luis.